Hola hermanos y amigos, bienvenidos a un nuevo video mas hoy voy a enseñarles a como pasar los ritmos directamente desde una computadora hacia un teclado esto es valido para todos los teclados Casio para ello vamos a necesitar un programa que ahora les voy a mostrar cual es y también un cable USB con entrada para la computadora y entrada para el teclado si ustedes tienen una impresora pueden sacar ese cable de la impresora y colocar al teclado ese es un cable de impresora bien, vamos a conectar entonces lo que es la parte para el teclado a su ranura y la otra parte a la computadora ya esta ahora vamos a ir a la computadora para mostrarles cual es el programa y como pasar los ritmos bien, entonces nos vamos a dirigir a la pagina web que va a estar en la descripción del video ya esta bien, entonces nos vamos a dirigir a esta parte donde dice gratis, damos click ahi y nos vamos a dirigir a esta parte donde dice gratis y acá van a estar todos los archivos que voy a subir bien, la parte 3 va a ser la parte donde va a estar el archivo para descargar del programa de Casio muy bien, entonces acá le vamos a dar a descargar bien todo este tipo de publicidad lo vamos a ignorar si es que le sale algún tipo de página solamente lo cierran y ya vamos a ir acá y le vamos a dar a no subir un poco muy bien entonces seguidamente le vamos a dar acá en el cuadrito azul ahí esta nos envía acá nos envía acá y acá simplemente vamos a esperar 15 segundos y ya esta entonces acá dice conseguir el archivo le damos click ahí y ya esta entonces acá podemos descargarlo le vamos a descargar y ya esta ya esta entonces hemos descargado el archivo y vamos a descomprimirlo lo he descargado lo descomprimimos observamos esto voy a extraer aquí y ya esta entonces acá nos va a dejar una carpeta como esta y acá va a instalar el programa se llama data manager le vamos a ejecutar como administrador muy bien entonces ahí esta en esta parte si ustedes ven nos sale el modelo del teclado que nosotros tengamos y que este conectado ya con el cable que anteriormente lo pusimos de la computadora al teclado entonces estos son todos los ritmos que yo les he cargado y acá también esta el ritmo que cargamos con la memoria vamos a eliminar esto para eliminar esta se le ponen acá donde esta la x y ya esta entonces nos va a salir como una data quiere decir que no hay datos no hay ningún archivo y en ustedes va a salir todo esto desde el 181 hasta el 190 como el 90 así es que no tiene ningún dato cargado ningún archivo cargado y luego vamos a ir acá en file preferencia vamos a buscar la carpeta donde están nuestros archivos nuestros ritmos en mi caso esta acá vamos a abrir y esta en casio muy bien y le damos a aceptar le damos ok y entonces como vemos ya nos aparecen todos los ritmos que nosotros tenemos en la computadora acá en este lado y para pasar los ritmos es mas fácil que con la tarjeta SD porque solamente seleccionamos acá el ritmo que vamos a querer vamos a pasarlo y vamos a seleccionar acá al otro lado donde vamos a querer guardarlo ya esta y le vamos a poner en la brechita roja y listo ya esta ya nos aparece este ritmo cargado acá entonces ya podemos tocar en el teclado el ritmo que anteriormente vimos que lo cargamos con la tarjeta SD que es el mismo ritmo que esta acá bien así entonces como por ejemplo si quieren cargar otro ritmo eliminamos este ritmo de acá y vamos a cargar otro cualquiera de los supongamos este ritmo seleccionamos igualmente acá el lugar donde vamos a cargarlo y le damos a con la brechita roja con la brechita roja listo o por ejemplo si nosotros queremos a mi reemplazar otros ritmos por ejemplo cualquiera de estos ritmos no me gusta supongamos y le vamos a igual supongamos que vamos a cargar el ritmo 5 y no me gusta la de acá entonces solamente selecciono esos dos y le doy a la lechita roja y me va a preguntar si estoy seguro que quiero reemplazarlo y le doy que si la voy a aceptar y entonces cuando quiero reemplazarlo cancelo y eso es todo hermanos y amigos cualquier duda cualquier consulta escríbanme o dejen sus comentarios que es en youtube en facebook y la mente